Juan Valdez Juan Valdez porque como que me transporto a otros sitios, tal vez a mi tierra. Me gusta Juan Valdez por las instalaciones y por la comodidad. Mi razón por ser fan de Juan Valdez es que el café está pesadito y que el ambiente está muy rico. Soy amante del café y por eso yo vengo aquí dos o tres veces cada día. Se respira un ambiente diferente a cualquier otro café que haya aquí en la ciudad. Lo que más me motiva aparte de la calidad del café es la gente, eso hace que me sienta como en mi casa. Y es el mejor café del mundo.